Bueno, este es el viejo puerto, tiene una rueda de la fortuna enorme, y pues aquí salen barcos que van recorridos por los alrededores. Acá el edificio es el Marche de Montseigneur, y es donde llegaban todas las mercancías, las pieles, y posteriormente se hacían convenios comerciales, y esto se embarcaba en este viejo puerto, y después se iba a Europa.